¿Buscas desarrollarte profesionalmente, incrementar tu networking y fortalecer tus capacidades como investigador? Todos estos beneficios los puedes encontrar en mi Diplomado de Redacción de Artículos Científicos. Soy Eliana Vélez Herazo, Ingeniera Agroindustrial con Maestría y Doctorado en Ingeniería de Alimentos de las Mejores Universidades de Latinoamérica. Tengo más de 10 años de experiencia en investigación, soy revisora de artículos científicos intensados en Scopus y actualmente soy docente investigadora de la Universidad Nacional de San Marín. Dentro del Diplomado encontraremos los fundamentos de la escritura científica, las herramientas para la búsqueda y el gerenciamiento de esta información, escribiremos un manuscrito, ya sea experimental o de revisión, y finalmente hablaremos sobre los pasos para lograr dicha publicación. Este Diplomado es certificado por la Universidad Nacional de San Marín.